¡Aplausos! ¿Qué número, oye? ¿Nunca has visto un dueto que haga, mira, malabarismo, hipnotismo, escapismo, hacen actos peligrosos, imitan, cantan, bailan, actúan? ¿Y quiénes son esas maravillas, ma? No, hombre, los chorroboces. Chorroboces, qué corriente, ma. No, hombre, ¿cómo, cómo? Es que son chorroboces porque hacen un chorro de voces, bravo. Óyeme, pues, ¿cuál chorroboces? Si son Benito y Gualberto, hombre. Shh, 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 ya no son Benito y Gualberto. ¿Cómo que ya no? Ya no, ya no, ya los cambié, ahora son los chorroboces. Venlos a ver, ven. A ver qué pasa con los chorroboces. Gracias, querido público, ahora que me siento, como que no me siento, porque si me siento luego ya no me puedo parar. Mi canción. Granada, tierra soñada por mí. María, María, te toca, María. Lo sabía. Esa María no. Esa María no, la otra María, la que me tocaba a mí en las películas. María, María, mariquita. Mi querido flaco. Esa María. Mi cantar. Eso, María. Y se vuelve gitano cuando es para ti. Eso, María. A mí los precios no me impresionan, porque creo que lo valgo. Te toca, Carlitos Mico. ¿Cómo Carlos Mico? Carlos Lico. Ni que pareciera Chango. Mi cantar. Hecho de fantasía. Don Pedro. Don Pedro. Le toca. No le entendí nada. No le dije nada. Me cantar. Me cantar. Lord, lor de melancolía. No se me adelante. Pues no se me atrase. A ver, dígame. Don Pedro, ¿cómo es eso de que déme uno, que déme dos? ¿Cómo es eso de que Cantinflas canta? Pues ni modo que rebuzne, joven, nomás escuche. Granada, manada, cantada y en colas preciosas. Mujer de parecido, mi don Germán Pintán. Miren nomás. Muy bien, mi querido Cantinflux de la vida y amorció. No tengo otra cosa que da que un ramo de rosa. No se me asuste, Julio Iglesias, que a Ustoleto le toca cantar. De sueño rebelde y gitana, cubierta de flores. Y ahora os quiero presentar al monstruo de México. Con ustedes, el gran artista, el Rigo Tobar. Y beso tu boca, ay, de grana, sirenita, tu boca manzana, que me habla, ay, de amorte. Oye, Raúl, Raúl, este, sé que no te gustaron mucho, ¿verdad? Pero, pues, este, que... No, me gustan los chorroboces, pero me gustan más los hermanos Castro. ¡Oye, Raúl, 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 Raúl! La llena de gritas mujeres, de sangre y de sol, Granada, Madona, cantada en tu piel, preciosa. No tengo otra cosa que darte que un bravo de rosas, 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 de rosas, de suave fracasía. Que le diera marco a la virgen morena. La llena de gritas mujeres, de sangre y de sol, Granada, cantada en tu piel, preciosa. La llena de gritas mujeres, de sangre y de sol, Granada, cantada en tu piel, preciosa. ¡Gracias!